Hola hermosas, en este video veremos outfits color blanco, espero les gusten. Y si no tienen la confianza para vestir con el color blanco, quédate hasta el final del video. El color blanco es un color muy versátil porque lo puedes combinar con todos los demás colores, pero también es muy delicado a la hora de usarlo. Antes que nada tienes que tener la ropa interior adecuada para evitar que se marque sobre tu ropa, puedes elegir colores como el beige y el nude. Si irás al parque o a una caminata, no uses ropa color blanco ya que es muy delicado y se ensucia fácilmente. Puedes armar un look total white que es vestir completamente de blanco o simplemente incluir una prenda o zapatos de este color a tu outfit. ¡Suscríbete al canal! ¡Lindas! Espero que este video les haya gustado y si es así por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. ¡Un abrazo! ¡Chao!